¡Ay! Me agarraron bailando, pero ¿por qué me agarraron bailando? Porque hoy tuvimos de todo, ¿viste? Todas las notas que tuvimos hoy, una pegada, una al palo, así una ta 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 ta, una atrás de otra, pero ahora llegó el momento que ya viene la parte, ya el tramo final de lo que serían Maldiciones Lunes, de este lunes tan lindo, 13 de junio, el Día del Amor. Ustedes lo saben que hoy en el Santoral es nada más ni nada menos que San Antonio de Padua, aquel que dicen siempre pedirle a San Antonio que te traiga un novio. Hoy, 13 de junio, es el día de este santito que mi vecina de enfrente, que tiene 68 y le mando un saludo, todavía está rezándole al santito de post, porque ella me relata una estampita, y me dice, ¿qué querés para conseguir el amor? Yo ya lo tengo, no importa, me lo doy igual, me da otra tampita más que tengo, todos los años me da una, mi vecina de enfrente. Bien, te cuento que hoy va a estar nada más ni nada menos, ahora ya, porque los tengo acá todos preparaditos, ellos ya vienen tocando hace más años que el de Caracú, un montón de tiempo tienen, entre todos haciendo musiquita hermosa y re bonita para que nuestra ciudad y alrededores y de world entero, el mundo es de ellos. Nada más ni nada menos tenemos hoy que a los chicos de Cocktail, me encanta hacer eso. ¡Hola, chiquis! Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien. Me encanta porque es re familiero todo. Es re familiero todo, y sí. Y la que dijo que quería estar en la radio. Que quería ser famosa, ella venía a hacerse famosa acá. Y se durmió. Y acá está. Esta es la fama. Esta es la fama. Esta es la fama. Sí. Se durmió, sé que no le importó la fama. No, no le importó nada. Venía con dos muñecas, todo, todo, para presentar sus muñecas, todo. No, quedaron en el auto. Quedaron en el auto. Igual se va a ver después, cuando quede el link de... Ella ya sabe que va a estar en YouTube, olvidate. Es como... Ya está. Además, más adelante va a decir, yo salí en una nota. No, no, tremendo. Lo que pasa es que, bueno, justo me pescó así como una... Claro, era tarde, era un lunes a la noche, era como... El rayo bella durmiente. Total. Que es el que te duerme, no importa dónde estés. Dónde estés, tal cual, tal cual. Cuéntenme, chiquitos, ¿cómo andan? ¿Bien todo? ¿Bien? Me miran como para qué hable yo esto, chicos. Hablen. Bien, 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 contento de estar acá, de presentar una fecha que vamos a tener pronto. Así que... ¿Cuándo es esa fecha? Vamos a arrancar por ahí. El 20... Miércoles 22 de junio. Ya, ya no más. La semana que viene. Nueve días faltan, ¿no? Más o menos. Muy bien estás con la matemática. Es el peor para la matemática, típico. Sí, en ecleto vamos a tocar. La idea, bueno, nosotros, como bien dijiste, somos cóctel y ese nombre hace alusión a que tocamos, como dijiste, hace mil años juntos. Y que en todo ese transcurrir de tiempo, de vida, de composiciones y cosas, hemos, también, tenemos como temas como súper favoritos, que no queremos dejar de tocar. Y que los hemos hecho en formato banda, en formato dúo. Y nos volvemos a juntar, claro, viaje, calle. Y dijimos, vamos a hacer un cóctel de todo lo que tenemos. Y que sea esto, ¿no? Cóctel. Y ya hace un tiempo que con este formato venimos disfrutando un montón, compartiendo con muchas personas. Y siempre apostamos un poquito más. Así que ese miércoles no solo estaremos nosotros, sino que tenemos unos invitados que no sabés lo que es. Qué lindo, ¿en serio? Hay invitados que no pueden decirlos, porque son medio surprise. Me veo como el Jack, que cuando lo abrís al chocolate vienen con una sorpresita. Ustedes tienen esos Jacks. Que el envoltorio te tapa la sorpresita, ¿viste? El envoltorio está diseñado. Claro, no sabés que miércoles, nunca sabés que viene. Quieres espiar, no, no está bien hecho. Y que cuando lo abrís decís, puta, me tocó a mi eguito que ya lo tenías repetido. Y te salió 500 dólares el Jack. Es malísimo. Lo mismo que el coso, que el otro, el kinder. Dios mío. Dios mío. Bueno, pero está buenísimo, igual, hablando, ¿no?, de lo que están haciendo ustedes, que laburan haciendo millones de estilos, ¿o no?, porque ustedes manejan muchos estilos. Y por eso también el nombre como que nos terminó cerrando por eso, porque a veces nos preguntan, ¿y qué música hacen? ¿Viste cuando te dejan? Y vos decís, te cuento, qué sé yo. Me llamo Cocktail. Claro, Cocktail, es como dale, pasamos por todo. Y sí, hacemos de todo, la verdad. ¿Red social que haya para que la gente pueda meterse adentro de su IG o algo? Nuestro IG es Cocktail-BB, de Bahía Blanca o de BB. Perfecto. De BB, BB, BB. Igual me beboteas con algo. Beboteas. Es como decir atún, atún. Atún. Es la manera de bebotear. Ya no se dice más en la foto whisky. No, whisky valísima. Ahora dicen atún, entonces te quedás con el beboteo final. Atún. Atún. Mirá, no la tenía esa. La vengo practicando hace un montón en fotos cuando nos sacábamos familiares todos. Si se digan atún, atún, salen todos beboteando. Porque mirá, vamos, les gusta la cosa. Ay, estúpida. Bueno, nada que ver, no nos vayan por otro lado. Qué fácil que nos vamos. Yo me voy enseguida y ustedes veo que también. También, tal cual, tal cual. A ver, son las 12 de la noche cada vez. ¿Qué pasó? Les había pasado. Un ventaneo. Quiero escuchar, no solo yo, sino gente que está del otro lado, quiere escuchar todo esto. Pero antes de escuchar algo, le quiero agradecer a alguien que está acá cerca, pero que hace todo lo posible para que estas cosas pasen como hoy, que tuve que remover gente, sacarlo, desenterrar fiambres, como quien dice, para que hoy estén estas chiquitas acá. ¿Por qué? Porque a veces pasan cosas que dicen uno, yo voy, tengo la fecha y digo, no, como nada, láser, láser, tincho láser. Gracias, tincho, por tanto, gracias, tincho. Es un laburante hermoso de nuestra, así esta década loca que tenemos y él está laburando para las bandas con la misma, se pone la 10 siempre, así que tincho láser que está acá. Pero bueno, se lo estoy hablando acá porque después queda ahí, así que, tincho láser, tincho láser. Te queremos, tincho, te queremos. Te queremos, tincho, mirá, tená como estamos todos acá como... Y él nos apunta con una cámara. Apunta con una cámara. Ya cuando salgan las figuritas de rock valiense... Me encanta. Que Panini presenta y va a estar... Estaría bueno esa vez, si alguien se aviva... Son las páginas, una es de productores. Una de productores. Y ahí está el tincho láser, con la pistolita. Claro, con la pistolita así. Todas fotos que sean tipo medio carné, ¿no? Está bueno. Faría bueno. Yo lo estoy tirando siempre a ver si alguno se aviva, se rescata. A ver si pica, tal cual. Se llena de oro. Totalmente, y solo en Bahía es como tal. Un diseñador, mirá, un par, un par de fotógrafos. Sacar primero todo, un trabajo de preproducción de un año. Fotos de todos, de todos, de todos, de todos. Una vez que tenga una foto de todos, ya está. Después arreglas con imprentas y hacemos... Y de alguno hay que hacer difícil. Tiene que haber activo difícil. O una página que sea como todas, el fondo plateado, ¿viste? Que tenés las que son... Unas golden, digamos. Unas golden. Y si no, redondas para jugar, cuadradas para coleccionar. Ay, me encanta. Mancilla se ha puesto... ¿Por qué no te llamo Panini para todo esto? No sé, le estoy tirando la onda, lo etiqueto. No van a cinco pelotas, Panini. Igual, Jorgito, cuando hice el tema de los fajores, Jorgito me dio bola. Tanto le rompí las bolas. Diez años rompiendo las pelotas a Jorgito. Y me mandó una vez una encomienda con una banda de fajores y cosas que se vencían a la otra semana. Pero bueno, me las mandó. Un atracón. Me las mandó. No, las tiramos ahí en vivo. Tiramos para toda la gente. Coman cosas. Se esperaban los monos, estaban todos medio escabios. Y se metían... Había unos conitos que nos mandaron dulce de leche y se los mandaban a la... Bueno. Fue un tema hermoso. Quiero escucharlos. Ya, yo y un montón de gente más. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una canción nuestra que se llama Neón. Que la compuso acá Nico. Nico Oces, el chileno. El padre de mi hija también. Esta criatura la compartimos. Y se llama Neón. Así que es una de las últimas composiciones del trío. Uno, dos, tres. No puedes seguir mirando atrás. Su lengua también es ceniza y tus pies pesados como el metal. Todo lo que solía hacer se transformó, ya quemó. Dime, hermana, ¿cómo vas a hacer con vos? Las puertas se van abriendo y vos juntando cenizas en el rincón. Toda la habitación se tornó color azul y tu mirada es de neón. Y piensas que la vida ya no es más que una ilusión. Compañera, hermana, sin apego ante Dios. Y tu mirada es de neón. Y tu mirada es de neón. Y tu mirada es de neón. Mira fijamente en tu habitación. Que buen video ese, ¿eh? Hacer un video moviendo un árbol que se está cosiendo mientras van cayendo. Y que los damascos sean, que estén trabajados con diseño, con las caras de ustedes. La de ella cantando un damasco, otro damasco vos haciendo caras. Hicimos un par de afiches. Ah, con caritas. No, pero tenemos los temas de damascos subidos en un EP. Y animamos justamente un cuadro que pintó un amigo de damascos que caen y caen hojitas. Así arranca el primer EP. El primer EP. Tomá. Estamos conectados, Macilla. Parece que estamos conectados. Tal cual. Mirá, y sí. Mirá, fíjate. Están ahora acá un lunes a la noche en el horario central. Me encanta. ¿Eh? Tomá, mate. Gracias, Tincho. Ah, seguía. Le tiró acá. Láser. Láser. Producciones láser. Bueno, a ver. Y ahora que van a tocar en Eclito. Y que, o sea, que van a estar ahora ya dentro de poco. O sea, te están preparándose, me decían, con invitados, con todo. ¿Cómo están con esto de esta fecha? Bien, contentos. Porque realmente también nos hemos puesto hace un tiempo como la pauta de disfrutar cada vez que tocamos y seguir sorprendiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Como no estar en una de que, bueno, tenemos la lista armada, vamos y la hacemos. Sino como estar todo el tiempo creando y jugando. Y yo vengo también del palo del teatro, entonces también nos gusta meter algo escénico. Que aparezca alguien que intervenga más desde lo actoral, teatral. Y hay un par de personajes que van a aparecer este miércoles 22 de la semana que viene. Que vienen a sumar en ese aspecto también. Viene Tincho invitado también. Ah, y bueno, el Tincho. Tincho Láser. Tincho Láser. ¿Cuántos sucede? Se matan. Ah, todos. Así que. Ahora cada vez que hablan de Tincho. Pensá, pobre, van a la calle, pasa gente y abren la vendilla un colectivo y la hacen. Hay que hacer público su rostro para que eso suceda. Sí, sí, sí. Así que bueno, siempre tratamos esto de ir innovando. Sobre todo para nosotros seguir jugando a eso, ¿no? A crear y hacer cosas nuevas y que no sea solo un recital para escuchar, sino que presentarnos en el escenario es para que también veas, ¿no? Entonces que haya una propuesta diferente. Si ustedes tendrían que decirme, por ejemplo, que, no sé, no que tienen, porque las bandas generalmente no tienen referentes de otros lados o algo, pero ustedes, ¿qué entre todos, porque todos tienen en la cabeza algo musical, qué es lo que entre todos podría decir que comparten algo? Porque que nada que ver, capaz, que a lo que hacen. Sí, 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 tal cual. Yo, no sé, escucho a María Marta Serralima con él y nada que ver y hacemos capaz metal. Ponele, claro, que a eso voy, que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que por ahí ustedes en Compartimos Tal Cosa cuando estamos juntos todos o algo o decir, escuchamos esto? ¿Qué música es la que...? Yo creo que hay algo que nos une. Yo me voy a tirar el lance, chicos. Ya voy. Que también nos une mucho, nos hacemos mucho cargo de esa música que vos no decís en voz alta, capaz, en todos lados. No, yo escucho a Luis Miguel, ponele. No lo decís. Pero que hay unos temas, unos cositos, unos arreglos que decís, qué hermosura. O, no sé, otras, digo, mujeres. Daniela Herrero. Sandra Mianovic. Sandra Mianovic. No sé, como que hay algo y de eso tomamos. Decimos, che, mirá esto. Lo traemos, lo metemos. Y mucho que nos... Mucha gente como que interpreta. A mí, por lo menos, me pasa eso, ¿no? Cuando veo a cantantes que interpretan, yo digo, yo quiero ir por ahí. Cuando estás con los ojos así abiertos, mirando a la gente. Me encanta. Y en eso estamos re de acuerdo, como conectar ahí, como todo. Porque a veces, viste que uno... Y a veces son los pimpines y ahí sí. Bueno. Salen pimpines. Y sí, pero... Igual, muchos estuvimos, pues, decía de la calle, como que ahí en la calle, cuando estás, empezás a sacar cualquier tema. O sea, da lo mismo. Tenés que sacar temas en la galera para ver qué onda. En la micro, en el bondi, para ver qué pasa. ¿Cuál pica? ¿Cuál pica? ¿Cuál funciona? ¿Cuál funciona? Y de repente salen temas que son como estos. Del Villeuro o de Luis Miguel. En lo de los tres, por ejemplo, son también temas que tocábamos en Chile cuando estábamos viajando allá. Que tenés que tocar, sí o sí. Claro. Sí, sí. Porque son re populares. Y en un formato así también que sea rápido de mover, como la guitarra. Un cajón peruano y un pandero con la voz, no sé. O sea, que esto que están ahora, lo que estamos vivenciando acá, ustedes están como diciendo, ah, ¿vieron que hay bandas que les cuesta un montón? Uy, tenemos que hacer un acústico. Te filman. Y aparte están acostumbrados por ahí que yo albate la batería, todo, y que le ponés un cajón peruano y dicen, no, yo no puedo tocar esto. Va anti a lo que yo hago. Claro, claro. Entonces vienen acá, hay veces que ves sufrimiento de algunas bandas o algo que están como, viste, como cartonadas tocando o algo como diciendo, la estoy sufriendo porque nosotros no somos esto, pero salen, como quien dice, a vender los shows o a todo. A ustedes yo los veo como que nada. Y nosotros hemos pasado de la banda, fuimos a este formato y es como, son posibilidades dentro de lo mismo. Hicimos teatro. Hemos hecho, sí, hicimos teatro con nuestras canciones, como, y bueno, y eso hace que hoy estemos como disfrutándolo de esta forma también, ¿no? Como mucha, mucho disfrute. Es como que, no sé, como cuando haces un guiso, le vas metiendo de todo, le vas metiendo, metiendo y mientras más lo vas probando lo que vas haciendo, dices, che, que bueno está tal cual. O al otro día, te lo comé al otro día. Y más sabor todavía. Nos podríamos llamar guiso también. No, guiso, guiso de la enteja. Capaz que, ah, y bueno, pero un disco se puede llamar, guisado. Me encanta. Guisado. Hoy salieron ideas para producir. ¿Producido por quién? ¿Producido por? ¿Por pincho? Mirá. Quiero más canciones, chicos. Bueno, vamos a hacer una versión, estamos bien. Estamos bien. Vamos a hacer una versión, hablando de este cóctel de cosas que nos gustan, de Bebe, la española, ¿la tenés? Sí. Bueno, un tema que es de ella, pero que lo hicimos nuestro. Ella no sabe. Es nuestra versión. Ella no sabe nada de esto, nosotros no lo hablamos todavía. No, no le digan. No le digan a Bebe. Porque ella, viste, para ahí. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Viste el Bebe? Era en honor a ella. Pero venía ahí, viste todo. Sí. Muy bien, es literal. Es iluminante. Es literal. Bueno, y el tema se llama, el original se llama Adiós. Nosotros le decimos chú, chú, chú. Ahora van a entender por qué. Porque es obvio, ¿no? Vamos. No sabía que tenías este tema. No quiero. No. Esa es la mejor manera de decirte adiós, aunque me cueste estar a hostias con mi corazón. Hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero pa' mí, ahora sí que sí. Todo lo que tú y yo habíamos construido se ha convertido en una celda de castigo. Yo hablo demasiado y parece que solo hablo conmigo. Mi cuerpo está perdiendo todo su brillo. No me apetece ser un animal herido. Voy a oxigenarme tanta rabia con besos y alcohol. ¿Quién del primer paso empezará por romper las ventanas y después se caerá toda la casa? No pienso quedarme a ver cómo me aplastan, no. Esa es la mejor manera de decirte adiós, aunque me cueste estar a hostias con mi corazón. Hoy hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero pa' mí, ahora sí que sí. No quiero pensar en lo que me perdí. No quiero pensar en lo que pude ser pa' ti. Aunque no me pinche en alfileres, algo me espera por ahí. Me quedo con lo más hermoso que tuvimos. De lo peor, poquito a poco yo me olvido. En el fondo me arrastro la piel y grito. Na, 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 na. ¿Quién del primer paso empezará por romper las ventanas y después se caerá? Toda la casa. ¿Quién del primer paso empezará por romper las ventanas y después se caerá toda la casa? No pienso quedarme a ver cómo me aplastan, no. Esa es la mejor manera de decirte adiós, aunque me cueste estar a hostias con mi corazón. Hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero pa' mí, ahora sí que sí. El mundo entero pa' mí, ahora sí que sí. El mundo entero pa' mí, ahora sí que sí. ¡Vamos! ¡Muy bueno! Increíble. No es de... No es más. No es más de ella. No. Escuchás el original y no te das cuenta. No es más de ella. Es malísimo el original. ¡Ah! ¡Malísimo! Este tema va a estar en ecleto ahora la semana que viene. Sí, porque nos divierte y... No se puede. No se puede sacar bien. No se puede sacar. Es ese tema tipo que es tipo virus. No, pero está buenísimo. Y está bueno. Tiene una garra, una energía. Y la pasamos bien tocándolo. A mí que me gusta como actuar mientras canto, este me da posibilidades, me bailo todo. Siempre termino toda chivada como ahora, así como... Y pero es la música la que te lleva a todas estas cosas. Bueno, ¿a quién le hablo? Que canta y hace 72 millones de cosas a la vez en el momento. Sí, puede ser. Acá estoy tranquilo, nada más. Acá estoy tranquilo, chicas, pero puede ser que se genera algo. Cuando vos te vayas a ver el escenario, creo que hay un cambio total. Que vos podés ser un ser humano racional y normal afuera, que cuando pisás las tablas estás como... Te empieza a brotar algo, como cual árbol la clorofila empieza a mover por todo. Tiene algo el vivo que es como... Que no lo tiene nada. No, y más cuando enganchás, viste, cuando la gente está con vos, ya está, ya como que te abriste, tenés ganas de hacer todo lo que te cruza. Está buena. Qué lindo. Bueno, vendan otra vez la fecha, entonces... Miércoles, 22 de junio, 21.30 en Ecleto. Mitre y Casanova, Bahía Blanca. Proor. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Largaron los rayos! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! Gracias, un equipo. Tremendos, tremendos. Bueno, chicos, nada, chicos y chicas, aparte, mirá, se despertó en la fama. Se está despertando en la famita. Se está viendo un mundo. Chiquitita, me encanta. Hasta tenemos gente de Chile viéndonos, les quiero contar. ¡Qué bueno! Ah, o sea que había gente que hoy estaba prendido. Estaba pendiente. Diciendo, bueno, le mandamos un saludo a todas aquellas personas que están viendo y que saben que en breve los van a poder ir a ver, que ese día nada. Cuando llegan, viste, que cuando uno tiene esa alegría que... Sí. Es decir, llega el momento. Sí. Y ahí se abren los grifos de energía y... Sí, aparte, imperdible porque realmente, como dije antes, buscamos siempre que cada fecha tenga su particularidad y que la experiencia no sea transferible, digamos. Te puedo decir, sí, estuvo bueno, la pasamos re bien nada, pero hay algo que vos, si no fuiste, no viviste. Exacto. Es eso. Exacto. Ah, inspiraba. Bien, bien. Y sí, pero es verdad. Ahora pasa eso, cuando no ves la banda, vos decís, sí, la banda está buena, me gusta, me encanta, pero después que lo viste, decís, no, 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 que ver, y se lo transmitís al otro que no lo vio para que vaya en el próximo show. Somos muchos en la ciudad, hay que ir y apoyar y está bueno. Está bueno. Igual, la suerte y lo bueno que tenemos es que en Ecleto la gente se suma, va, es un espacio re lindo y re ameno. Sí, hay varios espacios que se han instalado también con esto de que hacen shows y la gente ya lo sabe. A veces incluso uno va sin saber y se encuentra cosas, se está pasando en Bahía, así que eso está bueno. Aparte está bueno acá ya todos los días. Eso. Que antes no había, viste, que era como decir, hay que esperar el fin de semana, ahora está todo, está ahí como todos los días y está bárbaro. Está bueno, está bueno. Bueno, antes que nada les voy a agradecer un montón estar acá porque vieron que uno piensa que el artista vive y está todo el tiempo ahí, no, tiene una vida, tiene un montón de cosas, es un lunes a la noche y nada, gracias. Les quiero agradecer. Nosotros agradecidos con vos y con toda la gente de Maldición de los Lunes. Y con quién también. Me encanta este afín. Me encanta. ¿Cómo en 20 minutos se puede instalar algo, no? Se instaló algo que ya saben, de ahora en más, cada vez que ustedes digan algo, hasta por acá así. Sí, además ya capaz que ni tincho. Así, chichiu sería. Si lo escribimos sería chiu-chiu. Yo ahora la voy a cambiar, te voy a cambiar, en vez de ponerte tincho láser como te tengo agendado, voy a poner tincho chiu-chiu. Entonces cada vez que lo me voy a decir chiu-chiu y lo voy a tomar captura de pantalla y voy a hacer una historia, voy a decir, mira, chiu, voy a buscar en un coche de chiu-chiu. Fue bueno, tincho fuiste. Tincho chiu-chiu, bueno, gracias, nada, pero ¿qué vamos a hacer? Me voy a despedir de ustedes, me voy a despedir de toda la gente que está del otro lado, le voy a agradecer a tincho chiu-chiu y a los chicos también, a Cristian Jiménez y a Dayalina, más conocida como Day Redolfi, porque su verdadero nombre es Dayalina. Bien, y a ustedes, pero nos vamos a ir con una canción. Me encanta. Entonces, termina la canción y, maldiciones lunes, nos vemos la semana que viene cuando es feriado encima, es un maldición, es lunes feriado, así que que se viene el fin de semana XXL, porque es viernes, sábado, domingo y lunes, o sea que el jueves ya van a estar un montón de gente de joda, como dije hoy al principio del programa. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar otro tema de nuestra composición que se llama Tirano... Tirano... O Tirano... O Tirano... Buenísimo. Bueno, gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ustedes. Miren, ahí está, un corazón para cóctel. Gracias. Y cuando quieran. Vamos. Es una historia, yo les quiero contar, es de un amigo, no lo puedo nombrar. Hace unos años el barrio se fugó, la policía no lo puede encontrar. La... 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 El dominio intentó impartir, con violencia y siendo muy vil, y fue así que el tirano se fue hacia el monte a sobrevivir. La... La... En esta vida no quiero correr, quiero más amanecer Ya voy pensando en otro lugar donde poder descansar Al no posh no se lo volte a ver, algunos cuentan que alguien anda a responder Si lo ven no vayan a creer, por sus ojos claros que es un hombre de miel En esta vida no quiero correr, no quiero amanecer Ya voy pensando en otro lugar donde poder descansar Es muy evidente que esta historia no llegó a su fin Es muy evidente que esta historia no llegó a su fin Tal vez puedan verlo con sus ojos esta noche aquí Tal vez puedan verlo con sus ojos esta noche aquí Cómo explicarle si siquiera lo puedo nombrar Cómo explicarle si siquiera lo puedo nombrar En esta vida no quiero correr, quiero más amanecer Ya voy pensando en otro lugar donde poder descansar Donde poder descansar Donde poder descansar ¡Oh, no!